Próximos días, mis amigos, sean todos bienvenidos a una transmisión más de Ruteando con Iván y Rafa. Hoy con un invitado de esos invitados súper, súper especiales. Así pues que, señores, tenemos a Dmitry Sovnikov, bicampeón del Dakar. Entonces hoy lo tendremos con nosotros. Ya volvemos. Hola, hola, Rafa. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor Iván. Aquí contento. Nuestro primer programa del año y votando la de Jon Ron o metiendo un golazo según el deporte que prefieran. Sí, total, totalmente. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, señor. Entonces cuéntame, ¿qué tenemos para hoy? Iván, hoy ruteando con Iván y Rafa arranca con más que decir con bien derecho porque además somos los primeros latinoamericanos en entrevistar en vivo a Dmitry Sovnikov. Casi nada, ahí se la dejo. Y para eso tenemos nuestro, por supuesto, uno de nuestros copresentadores y colaboradores, el señor Wiki de Iguana 4x4, tienda que ya está abierta en este 2022 para que todas las personas puedan visitar o consultar vía internet. Wiki, bienvenido. Muchas gracias, don Rafa. Muy agradecido por la invitación que me hicieron para ayudarles con esta... entrevista tan espectacular que vamos a conducir el día de hoy. Eso sí, que sea un propósito. Gracias, Wiki, como te decía. Como te decía, Rafa, pues bienvenido, bienvenido a este programa. Entonces, pues no demos más espera, pues, de nuestro invitado que ya está acá. Dale la bienvenida a Wiki y agradecemosles que está aquí con nosotros, con este par de locos, hoy tres. Totalmente. Hola, Dmitry. Bienvenido, Dmitry. Estás vivo con un audiencia colombiana y latinoamericana de este momento. Sí, sí, sí. Bienvenido verte a todos ustedes. Muy chévere estar acá y vamos a agradecer nuevamente lo que vamos a hacer detrás de cámara, pero pienso que debemos agradecer nuevamente a Dmitry por haberse tomado este tiempo el día de hoy para charlar con nosotros. Así que, Dmitry, voy a agradecer nuevamente por estar con nosotros hoy. Como mencioné antes, sé que eres un hombre muy ocupado y es genial haberte aquí para un audiencia colombiana y latinoamericana de este momento. Ok. Feliz de verte de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar, Iván y Rafa, con lo que tenemos preparado para sacarle aquí la información a Dmitry que nos comparta esas pequeñas cosas que no se ven usualmente en las presentaciones. Google. Mira, pero a mí me gusta romper el esquema de una vez. Tenemos todo un itinerario preparado y yo voy a empezar rompiéndolo. Dile a Dmitry que por favor nos muestre esos trofeos que tiene detrás, que empecemos por ahí y que, bueno, vamos a mostrar eso a la gente. Un bicampeón tenemos hoy aquí. No, Iván, bicampeón de latinoamericano. Sí, señor, bicampeón. Bueno, Dmitry, voy a tener que preguntarte de nuevo para nos mostrar tu colección de trofeos y ese truco que tienes ahí, que ya mencionamos, es la primera generación de la camas de camas. Sí, este es el premio principal de Dakar. Este es un copio de nuestro anterior modelo de camas. Y aquí vemos el raleo de Silvua de la Cera. Sí, es el raleo de la Cera. Así que hay algunos diferentes tipos de camas. Wow Let's go right there And let me translate a little bit So the people know Actually what they are seeing So lo que nos está mostrando Dimitri es No solamente los trofeos Que él tiene del Dakar Que son los que por supuesto se ven en el centro El más grande es El trofeo de su victoria Del año pasado Edición 2021 Los trofeos más pequeños Son podios Segundo puesto Y además también Tenemos alrededor otros trofeos Que son de los rallies de ruta De la seda, de rallies africanos En fin, entonces como pueden ver Este señor no es solamente Una leyenda ganadora del rally Dakar Sino de otros Rallies de talla mundial Con el rally De la seda En África Y el camioncito Es una copia Es una réplica De la generación anterior De el rally Desde el camión de competencias De rally que ellos usan Go ahead Dimitri Bueno, ahí tenemos como asuntos de comunicación Este es el segundo En Perú Y Argentina Bolivia Paraguay Ok 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 Algunos de los trofeos Son de las ediciones De rally Que se desarrollaron Aquí en Sudamérica El de Argentina Bolivia En fin El hombre ha tenido No solo la oportunidad De correr En esta nueva etapa En Saudi Arabia Sino También en los rallies Que se llevaron a cabo Desde 2014 La pregunta obligada La pregunta obligada Se la hicimos a Tom Coronel Se la hicimos a Nasser Al-Atiyah ¿Qué le gusta más? ¿Dakar Saudí O Dakar Sudamérica? Ok So Ivan Quiere saber Tu opinión De Si Dakar Es una ruta mejor En Saudi Arabia O En Sudamérica ¿Qué son las diferencias? ¿Qué piensas? Oh Es la pregunta más popular Ahora Estos países Diferentes I En America K This Is Like A New World For Us And The People Who Support A Is To People You Feel For And Am Other Atmosphere Was And Coming For Us And Of Y, por supuesto, Argentina es una de las más difíciles de dunas en el mundo. Argentina es muy hodido en el medio y tiene todos los tipos de lentes, como las piscinas, diferentes sands, difícil sands, unusual sands, y Chile es muy hermoso en la costa, y en algunos lugares como Iquique es un lugar donde vas abajo de la hill. Hay muchos momentos, muchos memories de los 10 años. Ok, let me translate that to our listeners then. We were breaking up a little bit, so I didn't get the whole of the answer. In conclusion, you say they are two different races, and both of them have their ups and downs on their nice things and their challenges. Yes, you think the people that follow the race are more enthusiastic in Saudi Arabia or in Latin America? I speak about South America because such an audience like in South America I have never seen anywhere. because so many people along the streets everywhere and the gas stations everywhere and so welcoming. That impressed me most of all and this is amazing and we love to spend 10 years but here in Saudi Arabia now we don't see such a crowd. This is a new race in the country and yes and I spoke before before the South American, it's great, great. Ok, let me put that in Spanish then. Ok, let me put that in Spanish then. Entonces, en conclusión, el hombre dice que Suramérica tiene la mejor ambiencia de todos y que eso le gusta mucho, que en cada salida, cada llegada de etapa había mucha gente en la carretera, había mucha gente como muy emocionada de ver pasar el rally y todo y desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista del reto del terreno, pues que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Que tiene memorias muy buenas de la participación en ambos. Dice que el terreno en Argentina es muy caliente en algunos sitios, muy frío en otros. Tiene dunas que llegan hasta el mar, en fin, son cosas que fueron muy interesantes para él. Y que Arabia también tiene unos retos muy grandes, unos mares de dunas casi que interminables que son totalmente diferentes a lo que a lo que se vive aquí en Suramérica. Pasemos, señores, a preguntarle un poquito de ese camión que me cuente cómo... Vamos a hablar del camión. Total. Pero antes... Esa parte técnica que a la gente le emociona tanto. Pero antes vamos a darle cabida a la gente que nos está siguiendo. Desde Honduras, el mundo Pazepi nos saluda. Fabián Maya hizo la pregunta de qué Dakar prefiere el de Arabia Saudita de Suramérica. Fabián Maya está en Medellín, Colombia. Rina Benítez, que también está con nosotros. Marco El Pobre de Barranquilla, Colombia. Y por aquí nos saluda Biox Offroad Racing. Diciendo que, estimados Iván y Rafa, invitados de lujo. Gracias a esas personas que están conectadas ahora pendientes de esta entrevista. Totalmente. Bueno, Iván, sección uno. Sección uno de preguntas. Vamos a hablar del camión. Sí, señor. Entonces, hoy vamos por secciones en este programa. Vamos a estar hablando de las secciones. Y la sección uno, obviamente, no podía ser por menos lo principal para todos los que nos gusta el aceite, la grasa y todo eso. Es los aspectos técnicos del camión. ¿Ok? Entonces, bueno... Vicky, todo suyo. Sí, señor. Ok. Bueno, Dimitri. Vicky. 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 es manejar 9.5 toneladas con 6 cilindros y 13 litros 13 litros y el consumo promedio en carreras es de 1.9 kilómetros por galón, ahí se los dejo es decir que en 100 kilómetros son 52 galones imagínense la magnitud de lo que conduce Dimitri ¿Quién nos puede decir al respecto? El engine en este truck es turbodiesel con 13 litros y más de 1,000 kilómetros ¿Cuál es un poco de ese engine? ¿Es este nuevo desarrollo? ¿Cómo lo ajustaste para las condiciones de este Dakar? El engine Cummins 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 ¿Cuál es el engine? Ok Dice que el motor es un motor Cummins efectivamente esa cilindrada es un motor que es más fácil de trabajar y que funciona mejor en la arena Now Now you have a huge engine that produces a ton of power and it also consumes a lot of fuel What is the fuel capacity that the truck has in order for the truck to go from stage to stage without running out of fuel This year which consumption 140 liters per 100 kilometers I don't know how to count in your dimensions and we have and we have 100 liters in store I mean we have three different tanks and the whole quantity is 900 liters so 900 liters overall divided between the three tanks ok si el dice que tienen en total we have pumps that they the fuel ok let me put that in spanish please so el dice que en total tienen 900 litros de capacidad distribuidos en tres tanques en diferentes lugares del camión y eso normalmente la distribución la hace para poder mejorar la distribución de pesos en general del camión wiki hablemos de caja automática caja manual tipo suspensión tamaño de llantas que nos puede decir con todo eso ok so how do you manage the power from that engine what kind of gearbox are you currently using is it an automatic gearbox or a manual gearbox not automatic gearbox allison and not just our team i think only 20 trucks use automatic gearbox and it's much easier and faster faster to try heavy ground ok and and that power then goes to solid front axles solid rear axle do you have any traction device in the differentials like locker or i don't know a torsen differential something to better distribute the power to the wheels hello hello could you mind could you relation we're breaking up a little bit so let me let me ask you again so you you are using an automatic gearbox and what are you using in the differentials to better distribute the power to the wheels are you using differential lockers or a torsen differential or something like that of course we use three lockers differential lockers and mainly we use middle differential lockers and some maybe in the send to can uh or yeah lockers don't visit when the problem so they stuck enough to have one middle differential lockers okay let me put in spanish bueno la la respuesta que todos estaban esperando caja automática señores que tal casi nada ahora habrá habrá un live de maestros para esa respuesta lo sabemos entonces caja automática usan una caja allison él dice que la caja automática es mucho más rápida más fácil de manejar sobre todo en el terreno suelto como la arena y luego la potencia de ahí se distribuye a través del transfer hacia las transmisiones que sí tienen bloqueo de diferencial y además tienen un bloqueo de diferencial central lo que nos indica que el camión funciona con 4x4 permanentemente y eso pues debe ser una de las cosas que facilitan que ese camión tan grande tan pesado se mueva tan libremente sobre el terreno como la arena que es muy difícil para ellos ok tamaño de llantas wiki ya vamos a preguntar en este momento sobre suspensión y llantas 150 kilos por cada llanta ahí les dejo sigue wiki ok es un importante dato más adelante Dmitry our viewers want to know about the the suspension that you run in the camas truck I understand that you use leaf springs front and rear but there is also a supplementary shock with helicoidal spring tell us a little bit about that and also what kind of tires and what size are you using there there hello hello when eso que entró una llamada ahora sí ahora sí again hello hello mister the microphone eso eso es que entró llamada listo eso es que le entró llamada le entró llamada así lo perdimos en un momento sí pero fue que le entró llamada do you hear us mister bueno ahí está como ubicando bueno wiki entonces dile dile que saque y vuelve a entrar wiki es lo más rápido exacto dmitry can 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 you hear us right now no 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 permíteme le paso por aquí un mensajito ok bueno como a veces pasa estos estos programas en vivo suelen pasar estas cosas les recordamos a todos que estamos directamente conectados con dimitri que está en rusia entonces para empezar está la diferencia horaria este y bueno definitivamente hay algún problema tengo con internet de dimitri ya nos estamos comunicando con él eso listo ya ahí le mandé pero pero en base a eso pues vamos hablando un poquito del dato que dio iván no de que cada llanta pesa 150 kilogramos eso sin contar sin contar que es en desierto que no es en un terreno que te ayuda para nada dimitri hello ahí llegó ahí está permita 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 entonces vamos a hacer ok entonces bueno sigamos aquí mister wiki usted y yo eh que cree mister wiki de ese peso hay un mito que lo vamos a hablar ahorita con dimitri preguntarle por qué son tres personas en los camiones tendrá que ver ese tema del peso de la llanta en ese aspecto que cree usted bueno definitivamente eso es una pregunta que tenemos aquí en línea para que él nos aclare pero si los camiones normalmente llevan un navegante y un mecánico un ingeniero que los acompaña en todo momento en parte porque las reparaciones mecánicas de un camión no son como el de la moto que se bajó solo y le apretó el rayo a la moto en fin aquí la sola soltada de una llanta y la cambiada de una llanta de esas es una tarea ardua y claro y cualquier otra operación del camión el camión tiene cualquier cantidad de sistemas que tienen que tener el ojo puesto de alguien encima todo el tiempo entre esos dos tripulantes el mecánico ingeniero y el navegante es que pueden controlar un camión de ese tamaño total y si mal no estoy creería que conté 16 personas incluyendo piloto copiloto y el mecánico 16 personas en el team en el team cama de hecho sería bueno nombrar el copiloto Ruslan Akmanef y el mecánico es Islis Admesaninop Admesaninop mecánico que yo te voy a decir algo no algo este aquí pues allá en mis tiempos cuando yo joven que fui copiloto de rally yo le decía al piloto que tener el pie en el freno es sabroso lo difícil es tener el cuernito y persignarse en todas las curvas aquí llegó Dimitri ese trabajo de copiloto es muy estresante welcome Dimitri sorry no 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 worry dile que estábamos hablando del tema del copiloto que bueno que aprovecha salvar a su copiloto nothing has happened we can continue on so well we were left with a question about the suspension and tires of the of the truck what kind of suspension do you have and what size of tires we use suspensions from Holland team Holland company Rager maybe you know it well and we have just a limit of traveling 300 millimeters for every truck and now we use Goodyear tires the size the size 22.5 inch okay okay and the Rager shocks are used in conjunction with the leaf springs that the truck has in the chassis yes we have leaf springs from Russia from the Russian factory and usual springs from also from Holland from Rager okay okay let me translate that entonces él dice que la suspensión que ellos usan está limitada por regulación a 300 milímetros o sea solamente puede tener 300 milímetros de recorrido y el esquema de suspensión que están usando es unas ballestas que fabrican en Rusia que digamos son similares a los que usaría un camión de serie y eso lo combinan con amortiguadores de una fábrica europea que hoy en día prácticamente usan casi todos los competidores en carros incluso los quads y los side by side que se llama Rager entonces las ballestas se combinan con esa suspensión Rager para lograr el recorrido máximo que les tienen permitido y el mejor control en cuanto a las llantas él dice que hoy en día están usando llantas goodyear no dijo el tamaño total de la llanta pero son rines 22 y medio podemos hacer un poquito de búsqueda de exactamente cuál es el diámetro exterior de esa llanta que si no me falla la memoria de un dato que tengo por ahí fresco es como un metro 40 más o menos es el diámetro de esa llanta o sea que le llega a uno un poquito más arriba de la cintura o de pronto más y es bajito como yo ok bueno Dmitri ¿cuántos racetracks la team de Camas entra para participar en una ruta como el Dakar? ¿cuántos trucks competen para la Camas de Camas en un Dakar llegó el camión como que se baró el camión porque no oímos creo que volvió a pasar lo mismo ah caramba creo que volvió a pasar lo mismo y ahora ahora se nos fue Iván también bueno don 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 wiki este ese tamaño de un metro 40 yo creo que yo me atrevería a garantizar que este eso solo lo lo vemos en categorías como los camiones en el Dakar y en el rally de la SEAN versión camiones también porque del resto no llegamos a esos tamaños con carros normales sí efectivamente ese tipo de llanta que ellos utilizan y en ese tamaño de ring labrado y todo es lo que normalmente en llantas se denomina OTR over the road o sea son llantas que están hechas para para maquinaria pesada realmente incluidos los camiones 4x4 así grandes yo pensaría que ellos están usando un tamaño de llanta de pronto ligeramente más grande que lo que utiliza un camión 4x4 de la marca de los camos pero no mucho más porque también pienso que son medidas bastante exóticas y no debe ser fácil lograr las velocidades que ellos logran con ese tamaño de llanta hablando de la velocidad este claro que nosotros hemos preguntado pero cuál más o menos será la velocidad máxima de este camión que estimas tú entiendo que en esta nueva versión del camión en el que corrió Dimitri este año la velocidad máxima es de 175 kilómetros por hora que no me imagino andar a 160 170 70 a como 2 metros de altura porque a la final de la historia el piloto en un camión está muy arriba ¿no? está muy arriba entonces no es la misma sensación andar en un side by side por ejemplo que estás muy cerca del piso las llantas son inclusive grandes pero están casi a la altura de tu cabeza entonces la sensación de estabilidad es mucha andar muy por encima de la llanta ten en cuenta otra cosa Rafa que esos camiones son lo que aquí en Colombia llamamos camiones ñatos o sea además es recto y el camión muere ahí no es un camión con capó y el piloto va sentado con ese panorámico justo al frente y el eje frontal del camión va debajo entonces normalmente la sensación las veces que yo por lo menos yo personalmente he tenido chance de manejar camiones así ñatos uno se siente acostumbrado a manejar carros uno se siente que está afuera además cuando giras además cuando giras no estás girando delante de ti estás girando debajo de ti exactamente entonces la sensación es muy es muy es muy extraña ¿no? eso eso normalmente hace que la sensación de manejo sea como de mucho brillo o sea cualquier pequeño movimiento de la dirección hace que el carro reaccione bruscamente o más bruscamente de lo que uno está acostumbrado en un camión o una camioneta que tiene el eje delante de la posición de manejo definitivamente Dimitri va a estar muy muy acostumbrado porque bueno aunque es muy normal ver competencias en la cara con 15 20 años de experiencia Dimitri Dimitri nació en el 85 o sea no no 36 37 años y ya está corriendo de la cara desde el 2014 no tiene que estar muy muy acostumbrado a esa sensación porque no debe ser sencillo en base a eso también fíjate lo que él nos comentaba de la disposición de los tanques de gasolina y la nueva disposición del motor o sea sin duda Camas está buscando esa mejor yo no lo llamaría aerodinámica pero si esa mejor prestación a la hora de los saltos porque es donde el camión puede ser más vulnerable con esa distribución de peso si claro y si nos ponemos como a comparar un poco lo que han hecho otras disciplinas de rally otras categorías que son de pronto mucho más antiguas que la de los camiones como lo que hoy en día es el WRC siempre han estado buscando que los carros tengan un balance tal que cuando se despega del suelo se mantiene estable entonces no es como antes digamos uno se pone a mirar los videos viejos de cómo siempre se iban de trompa siempre de trompa y cuando los saltos eran digamos no rectos sino que un poco cruzados se desestabilizaban completamente los carros porque aparte de que se iban de trompa la inclinación que llevaba el carro al momento de entrar al brinco también se llevaba el carro un poco de lado y eso generaba muchos accidentes y todo y si nos ponemos a mirar los videos de estos camas volando sobre las dunas y todo y con lo que él nos decía del recorrido de la suspensión que están limitados a solo 300 milímetros uno ve que esos camiones se despegan del suelo con mucha frecuencia yo me imagino que ellos siempre están buscando la forma de hacer que el camión sea estable no solo andando sino volando volando sí exactamente porque yo no sé pero solamente con que el 15% del tiempo de la carrera estén en el aire ya es un numerote impresionante porque se dan unos brincos y muy continuos y muy continuos claro claro se despeda y además miremos una cosa que me acordé ahora que él hablaba de esos 300 milímetros de suspensión si nos ponemos a comparar por ejemplo lo que pasa con los trophy trucks en las carreras de baja california que uno ve que esas carrocerías van estables y abajo la suspensión va como loca moviéndose sobre el terreno esas suspensiones estamos hablando de que tienen entre 60 y un metro 60 centímetros y un metro de recorrido de la suspensión y aquí estamos hablando que es menos de la mitad de lo que usa un trophy truck entonces el camión tiene la capacidad de absorber parte de esas irregularidades pero no al nivel de un trophy truck por lo tanto pues ve uno el resultado que se despegan del suelo constantemente y todo y debe ser muy difícil de manejar el camión en esas condiciones me informa Iván que está en comunicación con Dimitri para solucionar los problemas técnicos ok ya en cualquier momento vamos a tener a Dimitri que ahora te entrevisto yo a ti Wiki que tal ese trofeo ahí o sea ese trofeo del Dakar que bueno sabemos que le falta su cuarto trofeo menos que lo pondrá estar allá adecuando su vitrina personal bastante digamos yo con muchos con muchos trofeos no la parte de abajo estaba full sin duda y aquí antes de empezar el hombre nos contaba porque yo pensé que él estaba en el como en el sitio donde ellos operan el equipo porque vi tantas cosas que pensé que era como la suma de muchos logros de camas y decía que no esa es su colección de triunfos personal que no lo vimos no lo vimos creo que no lo vimos en el programa en la parte más baja porque sin duda él nos mostró sus trofeos del Dakar y los del rally de la SEA pero en la parte más baja había todo un estante full yo diría que por lo menos al vuelo de pájaro había más de 50 trofeos sí sí ahí había una cantidad de cosas y él mencionaba que el trofeo del 2022 sí lo tenían en Moscú haciéndole paseándolo con todos los sponsors y en fin dándole ahí el uso al trofeo digamos mostrando su triunfo mira aquí hay una hay una aclaración de uno de los de los participantes de este live Fabián Maya dice que los camiones están limitados a 140 sí eso si bien es cierto que los camiones estén limitados no significa que los carros no puedan andar no puedan andar más el carro técnicamente puede lograr una velocidad mayor pero hoy en día existen una cantidad de limitaciones que han impuesto por temas de seguridad y todo sí de hecho si miramos alguna hubo organizaciones de pilotos que no respetaron los límites de velocidad en las zonas de control vuelco Dimitri volvimos sí señor sí señor bueno aprovechamos nosotros mientras ustedes estaban tomándose su café su break este de seguir comentando sobre el camión entonces ahorita vamos a terminar que Dimitri que es la la voz especializada y el experto ¿verdad? termine de corroborar los datos que estábamos dando Wiki si quieres pregúntale sobre ese tema de la velocidad máxima del camión y la velocidad máxima permitida en el Dakar que me parece que puede ser un tema importante ok so Dimitri one of our of our listeners has a question regarding the speed of the truck how how fast can you drive the cameras during the Dakar and how fast it can really go listo como que le entró nuevamente una animada sería ahí está hello va a tener que decirle que apaga el chip de su teléfono 180 kilómetros ok repito no escuché la respuesta no podía escuchar tu voz it's breaking up bueno ahí hay un asunto por aquí nos dice now it's 140 ok listo dale wiki ok so so the organization limits the maximum speed to 140 but is the truck capable of going faster hay un asunto hay un asunto de comunicación bueno por aquí nos dice fabián maya que está conectado con nosotros dice que los camiones están limitados a 140 como lo decía fabián maya pero como comentábamos por acá el camión si es capaz de ir más rápido o sea alrededor de 170 kilómetros por hora si wow bueno señores bueno sigamos adicional sobre el tema de técnico de camiones o seguimos ya a preguntarle sobre el personal y el equipo que lo acompaña si señor seguridad oíste me encantaría tocar el tema de seguridad un tema que creo que es bastante importante tocarlo sobre todo en camiones porque debe ser diferente todo a cómo se maneja en el resto de los coches entonces wiki cómo manejan ellos el asunto de la seguridad obviamente me imagino que están en reglamento pero si ellos deciden llevar algo adicional lo que el reglamento exige lo que el reglamento ok ahora Dimitri sobre los aspectos de seguridad de la cartera sabemos que las reglamentos son muy estrictas sobre cómo el cartera debe ser construido para competir en un Dakar pero ¿hay algo más que camas incluye en sus trucks para que ellos seguro para como driver y navegador y mechanic ¿no? Sí obviamente a special like a frame from the tubes inside block we build it ourselves and it's necessary for all sport trucks and of course we have special chairs for every for the safety can be in the desert you can help courses from medicine help how to do to do you have okay we're having a hard time hearing you but from what I can hear you have a lots of elements in the truck like the seats and everything that the truck needs in order to be safe but I couldn't hear if there is anything different in a camas truck versus let's say a truck from another team hay como una latencia en internet le voy a consultar si nos está copiando bien special tubes to make it harder to protect the tube and with some additional meds this is all we have ok can you hear me ok or am I breaking up as well ok 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 si bueno no 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 fue muy fácil escuchar todo lo que él dijo pero por lo que puedo entender es que una de las cosas que considera importante es la grúa para el tema de las llantas precisamente por lo que Iván mencionaba en algún momento es eso tan pesado que sin la grúa es muy difícil de manipular esas llantas y por lo que le entiendo en los otros aspectos de seguridad parece que no hay nada como especial ni nada específico que use camas en sus camiones que no tenga la organización porque si tenemos oportunidad en algún momento de pronto de discutir un poquito los temas técnicos del reglamento de un Dakar la verdad es que el reglamento es muy completo muy completo muy enfocado en el tema de seguridad y no es solamente algo de Dakar o sea acordémonos que el Dakar es un evento regulado por la FIA y la FIA por su parte tiene unos reglamentos como generales para este tipo de eventos y luego también los reglamentos del evento como tal y todos esos reglamentos toda esa documentación es muy estricta en cuanto a la seguridad incluso cuando uno empieza a ver las transmisiones del Dakar las primeras transmisiones no son de los carros corriendo en el desierto las primeras transmisiones son de lo que llaman el scrutineering que es la revisión técnica de esos vehículos es muy ardua para poder entrar en un Dakar y no me acuerdo bien si fue la entrevista que se le hizo a Fernando Jaramillo aquella vez que él nos contaba que llegaron con la camioneta colombiana al Dakar a la inspección técnica y no pasaron no pasaron esa operación de construir un carro de transportarlo hasta Europa para el inicio de la competencia no pasaron esa revisión técnica y eso es algo que puede suceder si no se sigue al pie de la letra el reglamento precisamente para evitar que haya participantes que no cumplan en medio de la carrera bueno vamos genial vamos con la sección dos que me parece también importante abordarla verdad y lo pongo en contexto tener el mejor camión no es garantía para ganar un rally de la magnitud de un Dakar hay un gran esfuerzo de un equipo apoyando las tripulaciones cuéntenos un poco sobre las personas que trabajan en el equipo Camas Master y cómo se preparan para la competencia Ricky todo suyo Dmitri sabemos que tener el mejor es no garantía que vas a ganar en el Dakar hay mucha gente detrás del equipo y a veces nosotros como fans o como espectadores no realmente se conocen todas estas personas así nos un poco sobre cuántos los equipos los camas y cómo preparan para una competencia como el Dakar el equipo aproximadamente 200 personas el equipo en el Dakar en el Dakar en el Dakar en el Dakar 55 el equipo todo en el Dakar y puedo decir que preparan el equipo de la competencia todo el tiempo y cuando llegamos a casa que se puede hacer una prueba de truco. Y luego, vamos a probar. Y después de la semana, en el año pasado, en tres o cuatro días, podemos instalar algo para la carrera. This is a work of the tucs about three months approximately. Y puedes decir que 3 meses menos 12 meses es hora de construir y preparación todo el tiempo. Ok, déjame traducir. Creo que me entiendes. Sí, sí, entiendo. Él dice que el equipo en total está conformado por unas 200 personas. Casi nada. Por supuesto, de esas 200 personas hay solo una pequeña parte que llega a la competencia como tal. Son más o menos unas 85, dice él. Y en cuanto a la preparación, ellos, por lo que veo, toman un approach muy salomónico y es que preparan todo el tiempo el camión. Siempre están trabajando sobre los desarrollos del camión y utilizan otros rallies, otras competencias a lo largo del año, como para probar y para validar todas esas mejoras que están haciendo y no llegar con un carro que solamente va a participar en el evento principal. Y eso seguramente esto es una opinión personal. Yo creo que es una de las cosas que puede hacer acá más superior a otras marcas porque están todo el tiempo dándole al asunto y no solamente en el Dakar. Y hay un comentario que ha circulado mucho de Alatilla este año cuando Sainz empezó a quejarse de que los carros de ellos por ser híbridos estaban en desventajas y no sé qué y tal. Después de la partida que tuvo en la segunda etapa y Nacer dijo claramente que hay gente que viene y compite una vez al año y quieren llegar a vencer. Nosotros hemos participado en todos los rallies de la temporada, tenemos más experiencia, tenemos más fogueo que las otras personas y por eso es que estamos siendo superiores. Y creo que en el caso de Camas puede ser también lo mismo. Es el mismo tema, su preparación durante todo el año genera sin duda una diferencia. Totalmente, incluso los cuatro primeros puestos de Dakar 2022 fueron de Camas Master. Dimitri obviamente que fue el campeón, es bicampeón. Está Eduard Nikolaev, Anton Shivalov y Andrey Karginov. Andrey fue el que hizo el salto ese en el Camas, pues que se tiran derecho, que de hecho vamos a tocar ese tema porque Camas es fuerte, muy muy fuerte en esa manera de cómo afrontar las vías. Está hablando del arroyo, el cruce de un arroyo. Ese mismo. Ok, bueno. So Dimitri, of course, you are the winner of this year's Dakar, but also your teammates dominated the rest of the podium. So there's a clear dominance of the Camas team over the truck category. There is a famous image of one of your teammates crossing what seems to be like a small river in one of the Camas trucks. Who was that and how do you trust a truck to do something like that, to treat a truck so hard and still win a race that needs lots of endurance? I'm sorry, but I missed some words. Maybe you will do it shorter because no sound for seconds. Okay, okay. Let me rephrase that. So there is a famous image of this year's Dakar of one Camas truck crossing a small river. I'm sure you have seen it. Who did that and how do you trust a truck to do something so hard? Tell him that those and others are crazy. Yes, a famous Dakar Guino. And that day he had some problems with the gearbox and they tried to avoid this river because he got just one gear in his truck. And they understood that to cross this river and they found this place and he understood it just once. Because he did as fast as he could. He was not sure about how to build the truck. But our experience in the All-Russian Championship, we have some maybe smaller rivers, but it helped us to build such a stable truck. That can be attractive, but I think what was the cabin at that moment. Okay, let me translate. It's a nice anecdote. Entonces, bueno, el hombre que hizo eso fue Karginov. Sí. Era su compañero ahí de Big Camas. Y el día que sucedió eso, el hombre estaba teniendo problemas con la caja de cambios y nada más tenía un cambio. Entonces estaban tratando de buscar la forma de completar la etapa así con el camión como lo tenían y se encontraron con esa situación y prácticamente le dieron con todo para llegar. Y decía el hombre que de alguna forma ellos tienen algo de experiencia con ese tipo de arroyos, de ríos. Porque en algunas zonas de Rusia apartadas se presentan ese tipo de situaciones. No tan extremas como esta, pero que las hay. Bueno, veámoslo otra vez, veámoslo otra vez, pero con sonido full, ¿les parece? Listo, dale. Lo que me parece un buce espectacular. Veá. One more. 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 Único. Único. Único ese momento. Nice. Wiki, por aquí tenemos pendiente una pregunta muy importante para Dimitri. ¿Qué es el tema familiar? Por ahí vimos a una nene hace poco que saludamos. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Está casado? ¿Y cómo combina ese tema con la familia? Sí. So, Dimitri, we recently saw a few kids running around in the background. So, clearly, you are not just a race driver, but also a family man. How do you manage your time between the family and the races? Do the family go with you to the races or do they get to stay behind and wait for you? A ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, él dice que afortunadamente este año lograron hacer una carrera con prácticamente cero dificultades mecánicas y solamente tuvieron una espichada en todo el evento, lo cual me parece impresionante. Un evento de tanta duración, de tantos kilómetros y de kilómetros agrestes. Decía que la mayor dificultad que él ve es realmente el terreno. También manejar el camión sobre sobre terreno complicado es sobre todo por el peso duro y hablaba de, por ejemplo, en unas etapas previas a la once. No alcancé a oír cuál era el número de la etapa, pero decía que tenía el equipo muchas dificultades en entender la lógica de la organización. Me imagino que se refiere a temas de navegación y encontrar el punto y eso que sabemos que otros pilotos también tuvieron ese tipo de dificultades, pero nos hablaba de que la etapa once se enterraron en las dunas. Dice que esa fue la etapa más dura de este Dakar para él, porque era una etapa de muchas dunas y unas dunas muy blancas y es supremamente difícil manejar el camión en ese terreno. Entonces hubo un momento incluso que se enterraron y con otro compañero de equipo lograron jalar su camión y seguir adelante en la carrera. Y es que un camión de nueve toneladas y media no me imagino lo difícil de manejar en arena y lo difícil de sacar una vez recuperarlo, no recuperarlo. Total, totalmente, totalmente cierto. Bueno, ya estamos en la transmisión sobre la hora y nueve minutos. Creería que deberíamos pasar a la sección cinco, que es más que estamos tratando en esa sección cinco. Esto trata el futuro del deporte y cómo ver el futuro del deporte y el futuro, obviamente, del Dakar. Sí, ok. Bueno, Dmitri, muchas gracias por compartir esas buenas experiencias y esos detalles técnicos sobre tu truck. Para terminar, vamos a hablar un poco sobre cómo ves el futuro del deporte de Rally Ride. Vamos a hablar un poco sobre este año, no solo el Audi e-tron hybrid, pero también el Team Sugawara de Japón con un vehículo de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos de vehículos. ¿Crees que cualquier tipo de tecnología va a hacer su camino en el Dakar y otras Rally? Bueno, y nuevamente, nuevamente. Yo creería que es que está entrándole llamadas. Eso sucede. Sí, ahí está. . por lo que es el uso y a los otros en los años que se presenta en un nuevo es un vehículo de la truck y el siguiente creo que será un H2 engine o h2 view i don't know how it will be but we are on the way to these technologies as well okay great let me translate that uh sí dice que efectivamente hay un tema de regulaciones que que va cada vez empujando más a la competencia al uso de nuevas tecnologías y de tecnologías más amigables con el medio ambiente y por supuesto ellos como fabricante y como equipo que le dedica tanto al al dacar están buscando la forma de llegar a eso también dice que ahí se cortó un poco la comunicación pero lo que logro entender es que ya ya tienen algo en mente y lo van a introducir poco a poco en la carrera hasta que puedan lograr un nivel de competitividad suficiente para ponerlo a competir de verdad verdad que eso es algo que en algún momento ellos van a presentar y que van a van a hacer y seguramente en algún momento todos los participantes en todas las categorías serán de tecnologías alternativas él habla del hidrógeno como una opción y entre otras cosas esa es la tecnología que usaron los japoneses que compitieron con el equipo vino este año entonces es posiblemente va a ser algo algo por allá entonces señores ustedes me dicen si agradecemos y vamos a agradecerle a dimitri su participación porque fue espectacular este hubo problemitas técnicos pero bueno es parte de esto y bueno nada quedamos pendientes y que considere que tiene tres nuevos seguidores y tres nuevos fans y señor okay dimitri thank you again uh very much for for your time today we uh deeply appreciate you talking to us and uh you will for sure get a new audience in in latin america colombia after this thank you guys uh glad to hear you're glad to speak with your uh spectators thank you and cheers from winter russia winter okay enjoy your time with the family thank you very much have a great night bueno dentro de todas las estadísticas pues logramos al menos la información una información buena respuesta una buena respuesta sobre todo de la mano de del campeón del bicampeón del dacar y pues me imagino que cabeza visible ahora en el en el equipo camas máster como les comentaba hace un rato los cuatro primeros puestos fueron camas son un equipo que trabaja todo el año en eso él lo decía de hecho por ahí mkr technology de república checa hace unos años creo que ya viene corriendo con camiones híbrido pero obviamente de ese cuenta que camas ya va apuntando a ese nivel y eso es lo importante pues que van van caminando con el desarrollo de la de la de la tecnología y obviamente lo que el mundo hacia donde va avanzando sobre todo en temas de carrera no rafa totalmente bueno don iván pues ya wiki le do las gracias a dimitri ahora permítame usted a mí da las gracias a don wiki por ser nuestro colaborador hoy haber tenido la paciencia de estar aquí colaborarnos su participación su participación fue fundamental estuvimos ahí nuestro momento él y yo pudimos conversar también estuvo genial don wiki muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y bueno yo creo que queda por ahí pendiente el live del maestro caja automática del camión campeón del dakar no hay que hay que decirle al equipo de maestros que vayan dateándose y vayan investigando para armar un debate bien elegante sobre ese tema totalmente me parece ya lo discutimos una vez yo por eso por eso por eso lo llamé a capítulo discutimos una vez sobre qué era mejor para el 4x4 si automático manual no por eso me parece que debería retomarlo deberíamos retomarlo con este con este ítem tan especial que es que el campeón o el vehículo campeón del dakar es caja automática no para los que son defensores de la manual eso eso hay que añadirle tres patas más los vehículos que ocuparon los cuatro primeros puestos no son solamente el campeón es el campeón y los tres que siguen algo 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 de pasar ahí algo de pasar ahí bueno don wiki por favor espérenos el bike stay y quedamos pendientes ya mismo lo escribimos y invitamos al live de maestro uno de nuestros programas especiales para hablar de cajas automáticas en el dakar señores una novedad y una novedad antes de irnos próximo live lo tendremos con michel van der brig del team de roy ok también de la categoría camiones así que no se pierdan la próxima edición wiki de verdad gracias excelente programa excelente co presentación pues te has llevado te has llevado todo hoy y pues mil veces agradecido gracias nuevamente a ustedes por la invitación y ustedes saben que cuando estos temas que nos apasionan se se presentan hay que echar para adelante porque la verdad que son son pequeñas oportunidades que tenemos en la vida de de pronto de conversar con un personaje de esta categoría total entonces a la orden siempre y muy muy chévere que hayan logrado ese ese contacto con con dimitri ok bueno entonces saludo amigos gracias a todas esas personas que estuvieron conectadas desde todas partes se despide este humilde servidor iván benítez sabanero road rapa rg 4x4 nuevamente aquí con este 2022 que ruteando con iván y rafa viene con muchísimas sorpresas no se olviden además que expedición tu amazon ya tienes fecha y locación sanare falcón 18 de marzo nos vemos en sanare pero chau chau hasta luego